¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a la séptima sesión de Assassin's Creed. Vamos rumbo a Jerusalén para enfrentarnos a nuestro tercer objetivo de asesinato y así recuperar el título de maestro asesino en el camino a la redención de Altair Abin Al-Alajad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No se fijen en un simple hombre a caballo. Tratando de llegar a Tierra Santa. Que precisamente las cruzadas trataban de eso. Era cuando los caballeros templarios fueron comisionados para recuperar Tierra Santa precisamente. Realmente hay muchas leyendas alrededor. Fue un grupo que llegó a amasar demasiado poder. También se volvieron una especie de banqueros. De hecho, generalmente el estándar de la economía es Suiza precisamente. Y dicen, no sé qué tan cierto sea, que el escudo, la bandera, que es una cruz roja, está inspirada en los caballeros templarios porque ellos fueron los grandes banqueros desde la época de las cruzadas. O algo así me platicaron. No me consta, pero quizás sí. Hace mucho que no le doy un repaso a mis clases de historia, pero suena plausible. Suena hasta lógico. Y obviamente cuando entraban a los templos y a todas estas cuestiones, pues los saqueaban de cierta forma y obtenían riquezas. Ay, perro, eso ya fue flecha. Sí, también hay muchas historias por ahí. Ustedes cuáles saben, qué mito, qué leyenda acerca de los caballeros templarios han visto, ya sea en película, en libro, quizás en otro videojuego, inclusive, ¿por qué no? Bueno. Ah, no seas mamón, güey, ¿quién fue? No mames, ¿quién me está disparando flechas? No mames, es el parry un chingo antes. No sé si se hace vuelta. Pero que si sí o si no, vámonos. Quitate. No es cierto, no lo soy. No lo voy a cargar. No sé si no estáis, hijos de puta que están aventando flechas ahorita. La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con varios enemigos. La hoja corta es la mejor para acabar con varios enemigos. La hoja corta es la mejor para acabar con varios enemigos. La hoja corta es la mejor para acabar con varios enemigos. La hoja corta es la mejor para acabar con varios enemigos. La hoja corta es la mejor para acabar con varios enemigos. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujo. Y listo, llegamos a nuestra primera atalaya de Jerusalén. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos, compañero, para aprovecharlas. Vamos a la casita de los Assassins. Para que nos den nuestro objetivo. Los Athos Dinos 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 Dinos. Malihan, delor. mal día para venir a trabajar carnal el altar anda suelto como que todas las putas ciudades son iguales no por eso te decían repetitivo mi altair qué tal buenas quítese pues coma señora en las nalgas de tu jefa güey como ves buenas que quieres alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella venga suéltalo dime lo que sepas de un hombre llamado tal al encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya al taill no mía harías bien en ayudarme su muerte beneficia a todo el país y acaso no te beneficia a ti también eso no es asunto tuyo tus acciones si son asunto mío pues no me ayudes le encontraré solo bien espera si das vueltas por la ciudad como un ciego no conseguirás nada es mejor que sepas por dónde empezar te escucho se me ocurren tres lugares al sur de aquí en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío al norte cerca de la mezquita del barrio y al este frente a la iglesia de santana cerca de la puerta de bab maría eso es todo es suficiente para empezar y más de lo que te mereces ah pues qué pinche humor traes malik ya saben que por mi culpa hayas perdido el bracito cabrón pero un poco más de amabilidad no se les hace pues bueno empiezan los preparativos para rostizarnos al talal así que ya nos quedaba de paso esta atalaya vamos en un avestruz trepele muchacho ahí lo tenemos el panorama de la soleada jerusalén qué tal buenas pues quítese señora está viendo que voy a pasar y usted castrando con su puto jarroncito si la guardia no actúa tendremos que hacerlo nosotros lo que propones es una locura pero necesaria cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se revele no es asunto nuestro aún no pero si seguimos sin hacer nada lo será y qué propones tú he vigilado a ese hombre conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones está todo en este mapa cada día a la misma hora inspecciona su mercancía actuaré en ese momento así que tienes un trozo de papel no te salvará cuando te descubran ni te protegerá de las espadas y las flechas si todo va bien no llegaremos a eso aún así es un riesgo que debo correr deseame suerte suerte te hará falta la vez en ser no ¿qué es lo que quieres? nada 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 no chupando tranquilos carnal relájate ay ay miren aquí hay esta de salvar ciudadanos no te me acerques no te me acerques no te me acerques no debes ah cabrón no mames voy a tener que ir a matar al del puto arco Este güey no tiene nada que ver En este pedo Ah, no seas mamón ¿Tú de dónde llegaste, güey? Pues ya, no, ya se calmó el pedo ¿Tú de dónde llegaste? No mames, ya no hay nadie, cabrón ¿Qué quieres de mí? Ah, sí faltaba ese güey No mames, Altaïr Ah, no mames, güey, desmadretos Gracias, muchacha Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú Les contaré esta historia Para que sepan cómo es un héroe de verdad Todo un placer servirle, caballero No tengo otro más que putear Permítame Rápido y efectivo Perdón, carnal Fue sin querer Ahí está Interrogatorio Ah, es el pinche interrogatorio ¿Qué pasa, bravo? No mames, pinche combo wey Aaaaah, se pusieron bien locolones estos perros Algún día te devolveré este favor, lo juro No hay pedo, mi hija Para eso estamos, hombre ¡No! Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Vamos a seguirlo muy sigilosamente. ¡No! No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él, quizá. Me temo que para ti, no. A ver si corres, ¿verdad, perro? Allá fue todo lo que investigamos. No seas mamón, güey. Estuvo en super chinga. Que inicie conmigo. ¡Que alguien te ayude! ¡No, no se vea! Solo te ha gustado la cámara. ¡No! ¡Esto hagas para ver! ¡No, no se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! Ha encontrado y logro putito. ¿Estás mis gordis? Servizo No, pues quién sabe, señor Yo no vi a nadie acá Y sí, ya no hay nada más marcado Pero bueno, vamos a echarnos un par de atalayitas Nada más para no dejar Nunca sobran y siempre faltan, entonces ¿La cabrón esta dónde va a estar? No sé que estaba más cerca, ya vi que no Tampoco es que esté tremendamente lejos Solo no tan cerca No se permite estar aquí Márchate Toma Surprise, motherfucker No, no, no Sencillito la técnica del Altair Perfecto Perfecto Acá hay otra Con permiso Bájale de huevos, carnal Que va a salir perdiendo, eh Al chile Por aquí se ve escalable Escalable a mis nalgas No sirvió de nada No, pues va a hacer lo mismo Ah, no, mira Aquí sí ¿Qué tal, señora Paloma? ¿Cómo le va? Está sincronizado, perro Está sincronizado Ah, mira, ya tenemos una conversación Y pa' dónde me bajo, pa' no partirme el hocico Para allá Mira, un templario Estos creo que son como enemigos secretos O sea, hasta matarlos es un coleccionable en este puto juego Creo que tengo que entrar a la iglesia Creo que tengo que entrar a la iglesia Bueno, sí, es iglesia Creo que es iglesia Bueno, mezquita Sí Muere, perro Sarnoso El pedo era con dos No, madre mía ¿De dónde salieron tantos? No, madre mía ¿De dónde hay un banquito? Supongo que esto es un banco No, no cuenta como banco esta madre Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es un cobarde De no ser por el dinero, me habría ido ya No sé si estás ciego o eres tonto O las dos cosas ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto Han atacado la caravana Y él ha sido el primero en huir No, no ha huido ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios Los arqueros no Fue él, solo ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto Y los ha matado con sus flechas Yo no tenía ni idea Ese hombre es un maestro del arco Procura recordarlo siempre Ok, el carnalito es Legolas Vamos a dejar a la pinche iglesia acá en pánico Tiene otra de salvar ciudadanos Inténtalo Cámara perro Ok, segundo intento Porque ahí la cagué, evidentemente Ándale Me adelanté un chingo Ahí estás Ahí estamos De nada, Gordis Genérico Número 2 Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días Me has hecho un favor, joven amigo Créeme Que no lo olvidaré Cada vez falta el menos Así es esto del progreso ¿Qué es que por aquí? ¿Qué es que por aquí? No hay que llegar hasta arriba Vamos a hacer aquí el pedo Así con los nuevos Tiene el informador Ahora vamos a ver Qué pedo con el informador La duda es ¿Estará arriba O estará afuera? No está dentro de la estructura Ah, no Aquí está el amigo La paz sea contigo, Altair Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico Y los hombres de Talal me vieron Ya no puedo pasar inadvertido Tú podrías eliminarlos en mi lugar Yo a cambio te daré la información que buscas Ok Entonces vamos a hacer eso Para terminar el capítulo Este episodio Así que vamos Ah, creo que sí voy a tener que entrar a la estructura Después de todo Me suena a que estos individuos Están aquí Así que vamos Sí Que vaya Que vaya Vale La verdad Que vaya Rápido y efectivo Es una máquina Yo si me hubiera gustado ver otro juego con Altair Aparte de Revelation Si no Un juego donde realmente lo pudieras Seguir en la sombra Pero por lo que he visto hoy Te encargarás de que comparta el mismo destino Que los demás Gracias de nuevo Altair Que le hizo Les decía Si me hubiera gustado ver un juego donde lo pudieras explotar más Así como se le dio la oportunidad a Auditore Y pudimos verlo Progresar tanto como personaje Como mentor dentro de la historia Y en su forma de jugarse En el gameplay Me hubiera gustado ver a Altair en Revelation Sus memorias son muy cortas Algunas de ellas ya las juegas con Altair viejito Y pues no tienes la movilidad Ni muchas Pero de menos si exploras un poco El post Después del final de este Assassin's Creed Ahí logras ver Cómo fue la vida de Altair después de esto Con esto damos por concluido El séptimo episodio Ya llevamos siete Y apenas vamos en el tercer asesinato No sé si la velocidad esté bien Ustedes cómo lo sienten Quieren que lo suba más rápido Quieren uno diario O está bien el tres Un día sí y un día no Que ahorita bueno Se rompieron poquito Pero este Ahí la llevamos ¿No? El cuatro lo subí Solo Sin querer Porque no había grabado los demás Pero cinco, seis y siete Si lo subí como bloque de tres Uno, dos y tres también Entonces Ustedes digan ahí en los comentarios ¿Cómo quieren que se maneje esto? Según yo El audio ya ha fluido bastante bien Ya no ha habido problema alguno De cualquier forma Ya saben que Cualquier sugerencia Opinión O lo que sea Para mejorar Y que sea más sencillo Y más agradable Para ustedes Disfrutar de esta serie Yo encantado de leerlos Y de cumplir Sus deseos Para que ustedes lo disfruten Yo lo estoy disfrutando enormemente Siempre es muy grato Para mí jugar un Assassin's Creed Entonces quiero que también sea muy grato Para ustedes ver este gameplay Sobre todo un juego Que fue muy menospreciado Que pasó al olvido Por que el 2 Fue mucho más popular Ezio es un personaje Muy muy popular Y creo que muchos Se olvidaron de Altair Y no todos realmente Conocieron el primer Assassin's Creed En mi caso fue así Yo no conocí el primer Assassin's Creed Hasta unos ocho meses Después de haber terminado el 2 Pero bueno Estoy atento A sus comentarios Dejen su like Compartan el link A cualquiera que les pueda Que ustedes crean Que les pueda llegar a gustar Assassin's Creed Dile Oye perro Échate este videito Échate esta serie de videos Para que conozcas Y te empapes De la historia de Assassin's Creed Chicos Nos vemos próximamente En el episodio 8 Cuídense Bye bye